hoy en recetas en 5 minutos preparamos una deliciosa y nutritiva crema de calabacín comenzamos pelando toda la verdura ponemos ya una cazuela al fuego y añadimos tres cucharadas de aceite de oliva lo primero que vamos a cocinar es la cebolla y el puerro así que lo vamos a cortar a daditos pequeños junto con el puerro bien enjuagado y lo pondremos a pochar junto con unos granitos de sal cocinamos cinco minutos vamos a aprovechar para cortar la patata y el calabacín también en cuadritos pequeños mirepoa pasados cinco minutos y cuando la verdura está bien blandita añadimos la patata la rehogamos un minutito y a continuación añadimos el calabacín añade un poco más de sal y rehoga durante un minuto más cuando la verdura esté bien bien rehogada bien blandita es el momento de cubrir con caldo yo voy a utilizar un caldo de huesos de pollo básico pero también puedes usar un caldo de verduras cubrimos y dejamos cocinar hirviendo por espacio de 15 minutos mientras se cocina el calabacín vamos a escaldar en un agua con un poquito de sal unas coles de bruselas frescas que nos servirán como guarnición pasados cinco minutos las vamos a sacar a un agua fría para cortar la cocción y fijar el color preparamos también unos costrones de pan al ajillo cortamos unos daditos de pan sin corteza en una sartén calentamos abundante aceite ponemos a cocinar dos dientes de ajo que previamente hemos machacado y también una guindilla de cayena cuando el ajo esté bien fritito añade los costrones de pan y fríelos hasta que donen escúrrelos muy bien antes de que se quemen echarlos sobre un papel secante y sazonarlos ligeramente en caliente ya tenemos listos los costrones al ajillo transcurridos los 15 minutos vamos a pasar la crema por un tour mix bien 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 pasada bien fina aprovechamos para añadir un poco de aceite de oliva virgen extra para ligar una vez esté bien pasada y como todo lo que batimos tenemos que volver a ponerla a hervir y la probamos de punto de sal desespumamos y ya está lista personalmente me gusta añadirle un poquito de pimienta blanca aprovechamos el aceite de haber frito los costrones para darle un pequeño salteo a las coles de las que yo las he partido por la mitad un poquito de sal y ya están listas y ya podemos servir nuestra rica crema de calabacín acompaña con las coles salteadas para unos costrones de pan frito y por supuesto por supuestísimo un buen chorro de aceite de oliva virgen extra crudo lista para comer y ya puedes degustar una fantástica crema de calabacín sana y nutritiva es ideal para una cena